Está durmiendo, está durmiendo, está durmiendo Mira Duérmete niño, duérmete ¡Ata mamá el culo! ¡Tengo un coco! ¡Ah mira el coco! ¡Ya la ha venido! Perfecto, pues yo ya estoy preparado aquí con la arquerita Modo historia, tenemos Caravana de ladrones Modificador, hoja flamígera ¡Ojo al dato! Lo bueno del modo pesadilla realmente es que De vez en cuando meten cosas nuevas Yo de hecho me he dado cuenta Que tú te pones a jugar la misma partida en el mismo nivel de dificultad Y te cambian, te ponen personajes diferentes Y la verdad que mola Lo mismo te encuentras un Alpha que te encuentras un Tengu Que te encuentras ahí yo comiendo Unas empanadillas Vale El moje Una papa frita Esta realmente es la misión más fácil Que hay creo de todo el juego O la más corta te podría decir La más corta Sí Vale, vale, vale Modificador, hoja flamígera Pero creo que también A ello Vale, perfecto Vamos, mío Vale, muerto Al carrito de pacotilla Venga, otra menos Vale, vale, vale Viene por ahí detrás La cosa Ala, a dormir ¿Vale? 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 Vale, vale, vale Salen por aquí, ¿eh? Cuidado Venga, dale Mío Pa, 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 pa Vamos Uy A tú, compañero Vale, te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo por aquí Esto lo tenemos reventado ya A dormir Ahí está Vale, quedan dos Prende el fuego, ¿eh? Prende el fuego Te echo un poquito Te echo vida aquí Ven, ven, ven Ven a Tarot Ven para acá Que hay en la destruida Te echo flecha Que tampoco hay flecha Dale ya, dale ya Dame, por favor Vamos Voy a coger flechita Que tengo por aquí munición Venga, pues Hola, ¿qué hace? Vamoooos Vamoooos Tiene que estar afuera, tío He echo bombita Pega fosa Ole A dormir Vale, vale, vale Cuidado, eh Cuidado, cuidado He echo humo Qué buena, Nick Qué buena, por favor Ronnie Ay, que te quiero Vale, eh Ay Ay Ay, lo que ha sentido ahora mismo El Oni Ay Este vidilla aquí en medio Vale Pues Romo Qué muerto Bravo Salta Muerto Qué buena, Lee Qué buena Oye, no tenemos por aquí Ni el cofre Ni nada, eh No hay nada Nada, nada, nada Pues un poquito de flecha Aquí hay flecha, eh Bueno, flecha ¿Dónde? Ahí arriba Voy cogiendo yo primero esto Arriba, arriba del top No, 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 no ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va, loca? Estaba aquí Aquí, aquí Aquí tenía bombita Ah, pues mira No lo había visto, ¿ves? Estaba cegata Vale Bueno, así ya tengo ahora completo Perfecto Voy a entrar por el arquito Bueno, tú me digas, eh Entre, entre Indoor Venga Vamos por el capítulo 2 Lepando Lepando Ahí pergamino Me parece un tesoro, eh Visto algo arriba a la izquierda Ha caído rápido Las dos cosas, hija Las dos cosas Mira, las dos Ala Ya lo tenemos Vamos, vamos Podemos matar primero a esta gente Si quieres Nos lo quitamos tranquilamente Sí, eh Bueno, ves Ves poniendo los barriles Yo ya voy a coger el ¿Sabes dónde está el pergamino? Sí, en la casa esta Aquí detrás En teoría No, aquí aún no está No, y suele estar también Incluso en la otra casa En la de la izquierda En la otra, sí Voy a la otra Una vez te lo cambias, eh Y si no está en la Y si no está en la otra casa Está cerca de la figura Allí del pozo también Correcto Creo que prácticamente ya con esto He hecho Ahora mismo Aquí está el pergamino En la otra casa estaba Voy a poner 4, que es suficiente Con un buen paco Sí, eh Le voy a tirar la flecha cruciva Fíjate tú lo que te digo Que vienen Que vienen Que vienen Que vienen Tenemos el tesoro Estos sonidos Y cerquita de transformador Madre mía Las hay Le veo entre 2, 1 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y fuera Madre mía Vale Ya está Hecho Si es que esto es fácil Voy a esperar Que se restaure un poquito aquí Los barriles Que vienen Que vienen Vale Estos los mismos Están gritando ahí. Ahí está la Hedy, tío. Ahí está la Hedy. La Hedy de su cima, tío. Dale, dale. Ahí está. Vale. Ya le doy el resto yo. Fuera. Ya están muertos todos. Oye, pillamos un momento el... Unos barriles para el tesoro. Sí, sí, unos barriles para el tesoro. Pues cuando tú digas, eh. Venga, pues. Hecho humo... Y dale. Mira. Vale, vale, vale. ¡Dónde va tú! ¡No! ¡Vale! Es nuestro. Perfecto, ya no queda nada, ¿no? Al final, ¿dónde pillaste el pergamino? ¿En la caza de la derecha o de la izquierda? Sí, en la de la izquierda. La de la izquierda, ¿no? Es que otras veces me la he encontrado ahí también. Vale, vale, perfecto. Pues vamos por el capítulo 3, que esto está hecho ya, pero ya. Ay, a la derecha. ¿A qué ha pasado de la mano? A la derecha, a la derecha. Venga. Venga, ya. He tirado fuego los dos Vale, perfecto Eli Oye, vamos quitando primero Vale, vale, lo he visto Arquero, arquero Cuidado, se me va a un Oni Se me mata Voy, voy He hecho un mod Ven para acá Vale Ven para acá para el Oni Voy, voy, voy Mete, mete Está con el humo Y ahí Sí, sí, ahora te iba a decir Que hay las municiones ahí De hecho vida, eh Cuidado que estás Te he hecho una pegajosa Perfecto Eli Cuidado, cuidado, cuidado Nada, nada Vamos, vamos, vamos No Es que prende fuego todo, eh Vamos a coger esto Prende fuego todo Ven aquí, ven aquí Ven aquí Mazazo, cuchillada Todo Vamos a bajar un poquito Vamos a ir limpiando Porque realmente Eh, el único Sí, lo limpiamos primero todos Ah, ha captado Eh, que rastrero He hecho vida aquí Vale Vale, dale, ahora que le he echado el fuego Muerto Fuera, fuera, ahí está Oye, por ahí hay Uno Por aquí tendría que haber uno, ¿no? Ven Sí, y arriba tiene que haber también Vale, mira, arriba hay dos No, no está aquí Ojo, cuidado que son dos Oni, tío Vale Vale, dale, dale Matamos a todos los que están afuera Ali Y luego vamos por los de arriba, ¿vale? Sí, sí Sí No Mira, aquí hay tres Vamos Opa Te vas flipado Vamos Tío, que le pasa eso Y que no coordina bien Que no atina, tío Que no atina Vale Vamos para arriba Eh, un momento Vale Solamente quedan esta gente, ¿no? Minando Creo que sí Queda Uno Dos Dos Oni, eh Cuidado Aquí para coger munición No, pero tengo humo, no te preocupes Ahora Ay, me he caído Vale, vale, vale He hecho humo Yo también Vamos, vamos, vamos Vamos por ahí Vamos por ahí Está muerto ya Muerto Aquí hay otro, eh A la derecha Aquí Voy Ah, ha fallado, tío Ya, tío ¿Qué me pasa, tío? Mucha vida ¿Qué me pasa, tío? Vamos 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 Tú te has hecho ya, eh ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Espera Listo, vale Creo que no queda nadie, ¿no? Ah, sí, sí Mira a Lee Por aquí Vente Espera, espera Espera Voy, voy Ahí al fondo Se me ha quedado, ¿no? Ahora Un guardito Estaba arreglando la rueda Va Oh, me ha quemado, eh Vamos, vamos, vamos Vamos Este video No, eh No nos muramos Sí, buena Vale, creo que ya, ¿no? No No ¿Qué es la otra? Aquí Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Mira Duérmete, niño Duérmete ¡Ata va para el colo! Tengo un coco Ah, mira, el coco Ya le ha venido Madre mía, pobrecito Vámonos, vámonos Que esto está hecho ya, gente Esto está hecho ya Tenéis que conseguirlo rápidamente Intentad también hacer un equirran Que se puede con este capítulo Así que vamos a ver Qué es lo que nos ha tocado Un regalito, por favor De la semana Yo tengo un poco asumido Un regalito bueno Dame algo Dame algo bueno Morao Azul Azul Y morao Tío Tío, pero ¿Qué? ¿De verdad? Tío Dame algo bueno, hombre Ya Madre mía Pues lo dicho, gente Espero que haya gustado Este vídeo de la semana 3D pesadilla Que ya tenemos El capítulo nuevo Con los desafíos Bueno, mejor dicho Con el modificador Así que muchísimas gracias Lee por haberme acompañado Nada, un placer Como siempre Y nos vemos En otro vídeo ¡Chao, gente!